Wells Fargo utiliza algo que se llama Voice Recognition. Tú puedes hacer transferencias utilizando tu voz. El banco reconoce tu voz. ¿Cómo los bancos estadounidenses han implementado las nuevas tecnologías en sus servicios? Ok, sobre todo Chase. Chase es un banco muy moderno. Chase te permite hacer muchísimas cosas a través del teléfono. Utilizando la tecnología. Chase fue, por ejemplo, el primero que utilizó el Face ID para poder abrir la cuenta bancaria. Tú agarras tu teléfono y te ves y ya el banco inmediatamente te hace el login de la cuenta bancaria. Creo que le han sacado bastante provecho. También utilizando la tecnología, ahora ya no te mandan estados de cuenta en papel. Sino que ellos te dan mucha oportunidad para que tú te inscribas en lo que es paperless para poder recibir la cuenta en línea. Y Wells Fargo utiliza algo que se llama Voice Recognition. Tú puedes hacer transferencias utilizando tu voz. El banco reconoce tu voz y si tú hablas y dices lo que ellos te piden que digas, entonces vas a poder hacer una transferencia utilizando solamente tu voz. Sin tener necesidad de ir a una principal o a una sucursal de un banco aquí en los Estados Unidos. Así que siento que los bancos cada vez están utilizando más y más la tecnología. También puedes depositar cheques por el teléfono. Agarras un cheque, le tomas una foto y lo depositas por teléfono. Y veo que sí, le están mandando bastante uso a la tecnología y es bueno para todos. Para nosotros como clientes también.